El documento de hoy en el día es un punto destratado en otros plenos, pues se procede simplemente a la aprobación definitiva de un documento genérico de funcionamiento de una instalación deportiva. Nuestra tortura va a ser la misma que el anterior en los plenos, pero les vuelvo a dictar de nuevo a que, mediante los medios que ustedes tienen oportuno, den más información de los procesos de contratación y de adjudicación de instalación, al hilo de que las instalaciones deportivas recientemente se han adjudicado, las instalaciones de la piscina. Entendemos que nosotros no tenemos que estar a por la gente de la calle, queremos que ustedes podrían dar más cosas de información. Eso es simplemente el edicto de eso porque está relacionado con el funcionamiento del Polideportivo Municipal. Que este procedimiento se ha ajustado perfectamente al hecho legal, con la publicidad que se estima en la normativa de las administraciones locales, que se ha ajustado un procedimiento de adjudicación y que ese procedimiento de adjudicación, en el cual hay una aprobación, tanto en base de un informe técnico, como en base de una aprobación de las mejoras que se han aceptado, y que esas mejoras son contactuales y, por supuesto, van firmadas como obligación en el contrato que se ha adquirido la empresa de la jodicataría, digamos, desde los servicios de la gestión de las autoristas de tenis, padres, pistas polieportivas y servicios de la federidad, y como ya digo, perfectamente en el marco de la legalidad vigente de la jodicataría de la jodicataría. ¿Tiene la palabra en este caso? Sí, yo en ningún momento he estimado la legalidad del proceso de adjudicación. O sea, esto es un proceso negociado, felicidad, que lo más clara es. Pero bueno, aquí en otros plenos se ha hablado, incluso gente de su equipo, que a veces lo legal no es justo, o que a veces la ley no es justo para todo el mundo. Nosotros entendemos que a veces la ley no es clara, porque insta a la oscuridad. Nosotros entendemos que aunque se haya sido un proceso de adjudicación legal, no estoy poniendo ningún en duda. O sea, ese diente. Sí creemos que se puede dar más transparencia a la jodicación de contra. No solo de las instalaciones detectivas, sino de todo lo que engrueba el ayuntamiento, todas las actividades que genera el ayuntamiento. Y nuestra posición es esa, o sea, dar más claridad. ¿Cómo se puede dar más claridad? Incluyendo las mesas de contratación y los procesos negociados. Que la ley no marca que no tengan que estar. Es facultad contestativa del tipo de gobierno que estén o que no estén. Pero insta a que estén. Una medida para la claridad, para la transparencia, sería que en las mesas de contratación los procesos negociados tomarán parte. Es decir, que estuviéramos nosotros en esa mesa de contratación. O sea, que los postes no he quitado ahí. Y si creo que no tienen nada que esconder los procesos de adjudicación, metan las mesas de contratación en los procesos negociados en publicidad. Es un juego que llevaba para el final del pleno, pero se lo digo ya. No creo que tenga nada que esconder. Metan las mesas de contratación en los procesos de adjudicación. No entendíamos por qué sistemáticamente sentirla de poco transparente. Porque son procedimientos que yo creo que se hacen de un planteamiento. Ahí está el expediente para que lo revises. Qué parámetros valoraban. Qué es que se estudió en cada una de las ofertas. Qué puntuación se asignaba en base a un informe. Y cómo parece justificado. Entonces yo creo que continuamente de darnos de poca transparencia o de opacidad a esta corporación local. Y cuando realmente no compartimos esa opinión. Y me digo, no puede ser que a veces la legalidad la entendamos que no es legalidad. O tratemos de modificar las normas porque entendamos que esas normas no son las iguales. Cuando yo creo que nosotros tenemos un sistema legislativo, un sistema normativo. Que yo creo que tenemos de respaldar. Que tenemos de todo el supuesto de respaldarlo. Y que digo que no podemos entender simplemente de que apuntándonos a uno de los procedimientos perfectamente caras. Y en el procedimiento si quiero decirte de lo que ha sido la valoración de parámetros. No es que no lo puede decir. Pero yo creo que es muy completo. Aparece muy bien justificado. Y entonces yo digo que siempre sistemáticamente es de darnos de poca transparencia. De que aquí intentamos de esconder. De que tratamos siempre buscando malas intenciones. Pues yo creo que no es así. Y así la corporación pues creo que lo estamos demostrando en algunos procedimientos que se están ejecutando. Yo creo que siempre estamos en el mismo. Que son un poco transparentes, son un poco opacos, que nos vamos a extender. Yo creo que no es en la dinámica. Creo que no. Es que ahí están las pruebas, ahí están los expedientes. Ahí están las noticias. Bueno, pues vamos a... No, el procedimiento de negocio tampoco está ni siquiera nadie del equipo de Rubio. No son los técnicos los que evalúan las, en este caso, las ofertas. Y en tal las puntuaciones. Es decir, que no es que no entre vosotros, que las pruebas están con vosotros. No está simplemente una cuestión técnica de valorar. De acuerdo a las condiciones que establece, bueno, que se valoran y son los técnicos. Porque las pruebas están con vosotros, no está nadie. Pues como es, o sea, los procedimientos de procesión. Bien, pues vamos a pasar a votación. ¿Durbo de alternativa? ¿Partido socialista? ¿Contra? ¿Partido popular? ¿Pobre? Bien, pues pasamos al tercer punto del orden del día. Esa aprobación definitiva del reglamento. No, no, recolecimiento, perdón, este era el segundo que acabamos de votar. Tercer punto del orden del día, recolecimiento. Es la judicial de crédito número uno del ejercicio de los dos. Hola, María. Antes de hacer por ese punto una pequeña declaración. Me he cuestionado la contrapección de ese proceso ni sin falta que ha parecido. He dicho que la ley a veces deja huecos donde se puede crear un poco de ocurrante. Entonces, si también deja huecos abiertos para que haya más transparencia, se lo le planteo y no se puede adoptar simplemente eso. En lo que se refiere a este punto del orden del día. En este alternativo no nos vamos a oponer a este cargo que se le paga a los proveedores. Pero tampoco vamos a votar a favor de que se le paga a los proveedores porque gracias a este reconocimiento extrajudicial de crédito, hemos visto unas facturas que nosotros no hemos visto. Y cuando menos, a nosotros nos generan dudas. Y entonces me gustaría, si puede, que en las aclaradas. Hay varias facturas que tienen la misma fecha, que tienen el mismo concepto, que tienen fecha del 30 al 12 de 2010, y que sí se suman 19.500 euros. Y son el concepto, es que les explico una cosa, solo dicen que son equipos varios para actividades de la fiesta patronal. 16.520 y 2.950 euros de facturado. El mismo concepto es el mismo, equipos varios. Entre todas suman 19.500 euros. Me gustaría que el proceso se ha llevado para la contratación de estos servicios. Porque si se suman suman más de 18.000 euros. Entonces no sé si se ha contratado por hora menor, o se ha contratado menor, o por el proceso negociado, o sea, no lo tengo claro. Entonces quisiera que me lo haga. También me salta, hay cosas que yo no entiendo. En la misma factura que nos han dado, hay facturas de empresas que vienen súper detalladas, súper explicativas, donde viene todo desglosado, todo lo que se ha alquilado, todo lo que se ha dado el servicio. Pero sin embargo, esta factura de la que estoy hablando, solo pone alquiler de equipos varios para actividades de fiestas patronales. En estos casos son 19.000 euros. Si eso es el desglose de un gasto de 19.000 euros, para nosotros es insuficiente. Para nosotros. Para ustedes no lo sé. Pero me gustaría que me dijeran cómo se ha llevado a cabo esa contratación. ¿Qué tipo de contratación se ha llevado a cabo? Hay otra factura, que a nosotros también nos llama la atención, que es, que tienen fechas del 28 de junio de 2010, que son referentes a Cabalgata de Reyes. Hay varios conceptos, pero todo el globo a la Cabalgata de Reyes y suman 32.000 euros. Y en la zona huertana, 54.000 euros. La empresa es la misma. También la pregunta que le he dicho anteriormente, vale para esta empresa también. ¿Qué proceso se ha llevado para adjudicar este contrato, estos contratos? Porque si bien la factura no sobrepasa ninguna de 18.000 euros, en total la suman con creces. Entonces simplemente me gustaría que me agarrara cómo se ha llevado a cabo esa adjudicación de ese contrato. Son facturas que corresponden actividades diferentes. Yo no entiendo que son actividades que, ahora cuando las fiestas hay varias actividades que se han facturado. En este polo, por supuesto que lo que hace que vivimos con suerte, bastante tiempo, a lo largo de casi tres semanas, y son actividades que vamos a presentar la primera semana, entre las últimas, los 50 años. El concepto es el mismo. Alquiler de equipos varios para actividades en las fiestas programas de 2020. El concepto es el mismo. Yo no sé cómo se ha pedido y cómo lo viene especificado. Pues, como el concepto es el mismo, te voy a hacer la pregunta. ¿Qué proceso se ha llevado para la observación? En lo referente a lo de la cabalgata de Reyes, todo es para la cabalgata de Reyes. Está claro que la carroza de la cabalgata de Reyes, los juguetes de la cabalgata de Reyes, todo es de la cabalgata de Reyes. O sea, entendemos que es lo mismo, o sea, claro, si te pones a hacer una casa, o si hacer un edificio, y haces una factura para la estructura, otra factura para los ladrillos, y otra factura para el cemento, claro, así, no tienes que sacar ni a negociar, o el factor de manera independiente. No sé, es lo que tenemos nosotros, si me lo hablarais, de verdad que os lo agradecería. De todas maneras, sigo diciéndote que para mí, una factura de 16.000 euros, que el de Glosses sea, alquiler de equipo para las fiestas,